Justo ayer en realidad se aprobó la ley de auxilio, de ayuda a todo el sector turístico no solamente de las agencias de viajes, así que por una parte estamos muy contentos aunque fue una jornada muy larga entre diputados un poco para contarle a la gente cómo venía esto nosotros estamos desde los primeros días de marzo sin poder trabajar en nuestras agencias de viajes como una gran cantidad de personas, desde el 18 de mayo por lo menos en la provincia de Neuquén tenemos la posibilidad de estar en nuestras agencias de viajes, por lo menos en esto de replanificar y modificar y posponer los viajes, en principio toda la gente que viajaba entre marzo, mayo y junio se pospuso para el segundo semestre, algunos volvieron a modificar para fin de año y ya varios para todo lo que es el año que viene. Y por otro lado, esta ley que anoche durante largas horas se aprobó es un poco como para poder ayudarnos en esta reactivación que se viene en cuanto ya a los vuelos, no solamente los vuelos, sino tenemos también lo que es transporte turístico a partir de octubre que nos dijeron que eso se iba a habilitar y posiblemente en noviembre tengamos vuelos de cabotaje pero más allá de eso, a partir de septiembre un poco los cielos empiezan a abrir para todas aquellas personas que quieran viajar y que quieran venir obviamente a conocer la Argentina también recordemos que el turismo es una balanza turística entre la gente que se va y la gente que nos visita y bueno, un poco eso nos va a ayudar a reactivar este nuevo turismo que se viene en los próximos meses.